Bueno, los que están contentos es ni más ni menos que Yari Franco y Julio Preciado ya que estrena nuevo sencillo, nueva producción musical, el tema se llama Todo me recuerda a ti y en efecto Yari Franco estrena su nuevo sencillo titulado Todo me recuerda a ti en colaboración con un grande, hablamos de Julio Preciado, una de las voces más representativas de la música regional mexicana y es que Todo me recuerda a ti es un tema escrito por el compositor Noé Hernández quien también compuso El Éxito y Llegaste Tú de Banda al Recodo, ¿te acuerdas? Bueno, pues el video oficial de esta canción se realizó en Mazatrán, Sinaloa lugar perfecto para desarrollar diferentes historias de esta interesante complicidad que promete gustar bastante al público Ese tema, además de reunir a estos dos exponentes de la música grupera o la música regional mexicana acompañados por el mariachi también destaca el apoyo de un experimentado cantante con exitosa trayectoria que impulsa el talento de las nuevas generaciones ¿Pero qué fue lo que dijo al respecto Yari Franco? Él mencionó, es todo un honor estar junto a mi padrino Julio Preciado porque ya es mi padrino, realmente es para mí todo un honor estar con él y poder compartirles esta melodía de amor tan hermosa y con un sonido muy clásico Julio Preciado le ha tomado un gran aprecio a Yari luego de conocerse en la gira La Invasión Tour que los ha llevado a recorrer diferentes ciudades de Estados Unidos así es que pues bueno, aquí te dejamos un poquito de este tema bueno, aquí en la descripción, un poco más a detalle en este video y por supuesto pues todo el éxito para Yari Franco y también Julio Preciado ¿Qué te parece? La Pobre Rosa La Más Famosa La Pobre Rosa 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 La Pobre Rosa